En 1930, un golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu, derrocó al presidente Hipólito Yrigoye. Dos años después, en la entrerriana ciudad de La Paz, tres hermanos, Eduardo, Mario y Roberto Kennedy, fueron protagonistas de una de las resistencias más heroicas de las que se tenga registro. Eran una familia muy importante, eran estancieros muy respetados, de hecho, ellos eran estancieros que militaban políticamente, eran radicales, e incluso uno de los hermanos era en ese momento intendente de la ciudad de La Paz, otra de las hermanas estaba casada con un Echeverre. Tenían una vida política, además de ser estancieros, muy importante. Estos tres hermanos, cuando se enteran del golpe de Estado, sintieron el taco en el pecho y decidieron formar parte de un levantamiento que se acordó con militares disidentes y radicales en Entre Ríos y en el resto del país. Eran respetados y seguidos por el pueblo, así que cuando deciden hacer el levantamiento reúnen una buena cantidad de gente para hacer la toma en la ciudad de La Paz. Cuando ellos van a hacer el levantamiento, la noche anterior se hizo un asado y cuando ellos llegan encuentran que la gente que iba a participar del levantamiento estaban comiendo, hablando de la familia, tomándose un vino, ya un poco melancólicos y dicen, no van. Y de toda esa gente, que eran más o menos 40 personas, salen 14. De esos 14 que salen a tomar la Comisaría de La Paz, entran 5. Ellos 3 y 2 personas más que los acompañan. Entran a la comisaría, hacen la toma, muere el comisario y ahí les avisan que son traicionados, entre comillas. Alguien no les avisa que el levantamiento se había suspendido en el resto del país. Y los únicos que hicieron la toma fueron ellos. Entonces se dan cuenta que se tienen que ir huyendo y piensan que no se van a salvar de ninguna manera. Son 3 personas contra todo el aparato militar. La hipopeya de los Kennedy fue narrada por muchos escritores y recreada en diferentes escenarios de Entre Ríos por la compañía Late Teatro. Un rescate de la historia de nuestro pasado. Lo que nosotros hicimos fue primero empaparnos un poco de la historia, de lo que fue. Porque lo que nos interesaba contar era la primera revolución en contra de un gobierno dictatorial en la Argentina. Y como fue el primer golpe de Estado y la primera lucha para que devolviera la democracia al país, esa parte de la historia es la que nosotros quisimos sobresaltar y rescatar. El gobierno les manda las fuerzas aéreas. En realidad ese podría decirse que fue un primer bautismo de las fuerzas aéreas que dicen que fue en Malvinas. El territorio entrerriano fue bombardeado por aire para perseguirlos a ellos tres. De día se quedan escondidos y de noche se escapan por el monte. Imagínate lo que era el monte en 1930. Ellos lo conocían igual al de Dillo. Se defendieron con yacarés porque ellos pasan por el río y cuando van cruzando el río ellos sabían por dónde y de qué manera cruzar porque conocían la zona, conocían el lugar, tenían el manejo con los animales absolutamente claro y las fuerzas armadas no. Así que cuando los militares cruzan se enfrentan con yacarés, como cuando se meten en el monte también son derrotados. Eran 20, 30 militares contra ellos tres y el monte. Bueno, ellos se quedan en Uruguay un tiempo y cuando pasa el golpe de Uriburú vuelven, ya no tienen nada. Uno se queda en Buenos Aires criando caballos, otro se va a Corrientes. Bueno, los tres se dispersan y uno se queda en La Paz. Respetados en su pueblo, famosos por su pasión por la cultura y excelentes domadores de caballos, perdieron sus familias, sus propiedades y hasta su reputación. Por defender sus ideales de democracia y libertad, murieron olvidados en la más extrema pobreza. Gracias por ver el video.